Vamos a cambiar, es viernes, vamos a cambiar un poco de tema, dejamos Comisión Federal de Electricidad, Estancias Infantiles, Petróleos Mexicanos, porque hay que darnos un respiro y mire que, ¿con qué? ¿Con qué nos damos un respiro, Brenda? Mire, del 14 al 17 de febrero se va a llevar a cabo la muestra del Centro de Capacitación Cinematográfica de la Cineteca Nacional. Reunirá las producciones realizadas durante el 2018 por los alumnos del Centro de Capacitación Cinematográfica. Esta muestra es una oportunidad para que los estudiantes, equipo creativo y actores tengan un encuentro directo con el público y a su vez el público pueda ver estas películas que han formado parte de distintos festivales de cine en todo el mundo. Así es que es una gran oportunidad. Del 14 al 17 de febrero de este año y mire, vamos a ver parte de lo que incluye, por supuesto, este programa. Esto se llama Fierro Viejo. Vamos a verlo y ahorita platicamos. Fierro Viejo. Fierro Viejo. Cosas que encontrábamos, cosas que encontrábamos, chácharas y con eso lo estuvimos manteniendo, con grandes peligros y grandes riesgos. Oye, ¿y si se entamara todo el fierro? ¿Qué pasaría? Fierro Viejo, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de Fierro Viejo que vendan. Es Fierro Viejo este cortometraje del director Abraham Robert, a quien saludamos con mucho gusto y recibimos, por supuesto, con más agrado aquí en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Abraham, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Elia, Brenda, un placer estar aquí. Pues mira, acabamos de ver Fierro Viejo, que es parte de este programa que se va a llevar a cabo allá en la Cineteca Nacional, en esta muestra de este centro. Son muchos, muchos vertientes por donde platicar, pero cuéntanos, en primera instancia que acabamos de ver este cortometraje, de qué se trata Fierro Viejo, cómo fue esta producción, de tu experiencia también como director en este preciso trabajo que va a participar en esta muestra en la Cineteca Nacional. Claro que sí. Fierro Viejo es principalmente un ejercicio escolar del Centro de Capación Cinematográfica. El ejercicio es aquel que hacemos en el tercer año de la carrera y forma parte de esta muestra que hace el CCC para justamente darle público a las producciones que hace la escuela y poder enfrentarnos como estudiantes de cine a una parte muy importante que es poder tener una audiencia y recibir retroalimentación, que para el cine yo creo que es de lo más importante poder ser proyectado y tener comentarios al respecto. Exacto. Y pues mi búsqueda principal para hacer esta historia era hacer una especie de nueva leyenda de la Ciudad de México. Creo que el cine es una herramienta para poder jugar con la fantasía, es junto con los sueños, es lo único que nos puede llevar a este mundo, hacerlo tangible. Y pues quise hacer una leyenda nueva de la ciudad con este grito que ahora suena en todos lados, todo el mundo lo puede ubicar. Si la colonia era la llorona gritando, hay mis hijos, ahora suena que se compra conchones. Y pues contar una historia mágica respecto a esto. En particular cuenta la historia de que los fierroviejeros consiguen todo este fierro para ponerlo abajo del centro de la Ciudad de México y evitar el hundimiento de los edificios. Y pues es invitarnos a imaginar un poco más allá de lo que puede pasar en esta ciudad tan bella. Claro. ¿Y cómo fue la elaboración justamente de esto? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Cómo es armar un proyecto de este tipo? Hacer una película es un proceso muy complicado pero muy divertido. Bueno, afortunadamente con el CCC nos van acompañando de la mano en cada parte del proceso. Empezamos desde la creación de un guión, nos van asesorando guionistas profesionales. Este proceso dura aproximadamente unos seis meses de que estamos trabajando en el guión, en el guión, en el guión. Y solo comen y desayunan guión. Básicamente. Sí, la verdad es que esta escuela es muy exigente en tiempos. Es una escuela de alto rendimiento y nos pide estar ahí presentes desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche. Y esto por tres años así consecutivos. Y esto nos permite que podamos ir conociendo todos los procesos de producción. Después del guión empezamos con una etapa de preproducción que dura aproximadamente otros tantos meses. En el cual empezamos a conseguir a los actores, a la parte del vestuario, el arte que se va a poner frente a cámara. Y a hacer toda la parte que va a ser del lenguaje cinematográfico. Empezar a diseñar cómo queremos que se cuente esta historia. Y para el proceso también nos asesoran especialistas de todas las áreas. Hasta llegar a la parte del rodaje. En este ejercicio son cinco días de rodaje que filmamos en material de película, 35 milímetros. Un poco como la vieja escuela se podría decir. Y posteriormente tenemos otro proceso igual de unos cinco meses de duración de postproducción. En el cual empezamos a editar, hacer corrección de color, diseño sonoro. Y poder tener al final este producto terminado que el CCC nos ayuda a mover en distintas salas, en distintos espacios. A nivel nacional e internacional, lo cual de nuevo es un gran apoyo para nosotros como cineastas en formación. Cineastas en formación, pero a través del centro que además de guiar en esta experiencia, digamos, teórico y práctica. Porque a la vez se les va, entiendo, enseñando desde la elaboración de este guión hasta la filmación. Ya en la calle, en este caso en las calles de la ciudad Abraham, también hacerlo a nivel de una calidad de reconocimiento internacional. Porque entiendo, y si quieres, ahorita abundamos sobre la muestra. Muchos de los trabajos que se presentan realizados en 2018 en esta muestra han sido reconocidos a nivel internacional. Por gente que realmente sabe de esto, ¿no? Es correcto. De los 17 cortometrajes que forman actualmente la muestra, hay reconocimientos de todas partes del mundo y de festivales muy importantes. Y esto justamente es parte de esta exposición de lo que se está haciendo en México a nivel cinematográfico. Para poder tener esta presencia y esta voz de cómo en México se producen cosas de calidad. Tanto a nivel técnico, como bien comentas, que para eso me parece que el CCC tiene todos los materiales necesarios para poder lograrlo. Pero lo más importante a nivel de historias y a nivel de contar una historia dramáticamente en imágenes, es decir, el correcto uso del lenguaje cinematográfico que es muy complicado y que de repente se pierde, es de sus prioridades para nosotros. Entonces, los resultados están ahí. Últimamente, la última encuesta del Hollywood Reporter muestra el CCC en el 15avo, bueno, entre los 15 mejores escuelas del mundo de cine. Y la verdad es que es un gran privilegio poder pertenecer a una institución como esta que nos da todas estas oportunidades. Entonces, básicamente... En esta etapa y en esta escala, permítame decirlo, de grises entre ser estudiante y ser ya un director de cine, porque están entre ese aprendizaje, ¿qué es lo más, o qué fue en este caso de Ferro Viejo Abram, lo más difícil o el reto más grande para ti en esta filmación? El reto más complicado, como siempre, es producir en México. Primero, conseguir recursos para poder hacer cine. Es carísimo realmente, los materiales, renta de equipo, pago de salarios. Ese es el principal reto en el cual nos enfrentamos los cineastas. Tenemos que buscar apoyos por todos lados. Y afortunadamente se han ido cada vez abriendo más oportunidades para fondear proyectos, tales como Fondeadora o Kickstarter, que se encuentran en Internet. Y el siguiente gran reto es ya la parte creativa, el poder quitarse de muchas ideas, de muchos obstáculos que nos ponemos a veces nosotros mismos de pensar, esta historia será buena para contar o tal vez no, o qué puede ser mejor, esto no les va a gustar. Y tratar de encontrar una propia voz, donde podamos realmente aislarnos de todo este tipo de pensamientos y poder dedicarnos a escribir algo que realmente queramos contar. Y solamente así, logrando quitar eso, es cuando podemos llegar a un resultado cada vez más favorable. En mi caso pasó eso con Fierro Viejo. Fue un proceso complicado llegar ahí, pero pues logramos ahí tener un resultado. No, y qué resultado, ahí lo veíamos. Ahora, ¿qué los inspira a ustedes? O sea, a lo mejor a nosotros nos inspira un periodista o cierta periodista, trabajar en cierto periódico, en diario internacional o cobertura de guerra. ¿Qué los inspira a ustedes? ¿El trabajo de quién, por ejemplo, en particular para ti es importante un ejemplo a seguir? Particularmente, y realmente no es por las fechas, pero siempre he sido muy seguidor de Alfonso Cuarón. Su trabajo para mí es increíble. La forma en que maneja un director la cámara y que le va a contar estas historias, sin tener que explicarlo todo con palabras, sino que se pone en la pantalla, Cuarón lo hace de una forma excepcional. Realmente considero que los cineastas conseguimos inspiración de todo el mundo que nos rodea, de las personas que somos, de dónde venimos. Es nuestra principal materia prima para crear. Y el segundo, tal vez ya sean justo los demás cineastas y las demás películas, que creo que es de ley tomar como referencia para saber qué es lo que se ha hecho en nivel global y en toda la historia, para poder crear también nuevos contenidos. ¿Qué película adecuaron tu favorita? En particular mi favorita es la de Niños del Hombre, Children of Men. Es una joya a nivel cinematográfico, técnico, que justamente trabajó con su fotógrafo de siempre, que se llama Emanuel Ubesky, el chivo también gran conocido. Me gusta Grandes Esperanzas, que también estuvo ahí. Se han trabajado juntos muchos proyectos. Han estado de la mano por muchos años. Yo también trabajo en particular con mi fotógrafo, que se llama Emanuel López Vega. Él me ayuda mucho a trabajar y a construir los universos que vamos planteando. Y al final es encontrar comunión con el equipo con el que trabajas y poder sumar de manera creativa todos los elementos para obtener resultados de ese nivel, que es lo más importante. ¿Qué importante esto que señalas, Brenda, de la inspiración? Porque precisamente tú me puedes decir, bueno, nos vamos, en el caso del periodismo, por ejemplo, hasta los clásicos, ¿no? Sí. Kapuscinski, ¿no? Puedes decir, más contemporáneos, Martín Caparrós. Pero bueno, son realidades y contextos diferentes. En este caso, ahora nos dices, pues, por supuesto, Alfonso Cuarón, que es esta imagen, inspiración, pero además mexicano, y además en la coyuntura en que se encuentra en estos momentos Roma. Bueno, aquí le hemos platicado, hemos platicado y conversado junto con usted todo lo que es posible sobre Roma. Y de cara ya a la entrada a los premios Oscar, que se perfila para ser la favorita. No es la primera vez que está Alfonso Cuarón en el ojo de los Oscar, pero ahora también Roma, que tiene otras particularidades, porque habla de México y habla de este contexto también de cómo vivir la ciudad, que coincide, es algo mucho también de lo que tú reflejas en Fierro Viejo. Si les parece, hacemos una pausa y regresamos, estamos abondando un poquito más de este trabajo de los mexicanos y de esta exposición a nivel internacional, de este trabajo, pero también de México. Con nosotros platicamos aquí en el estudio de la segunda emisión con Abraham Robert. Él es director de cine, participante de la muestra 2019 del Centro de Capacitación Cinematográfica, que se va a llevar a cabo estos días del 14 al 17, ¿es correcto? 17 de febrero en la Cineteca Nacional. Una gran oportunidad, una gran oportunidad para ir a ver estos trabajos de los jóvenes cineastas y aparte trabajó muy mexicano. Y hablando de mexicanos, ya que estábamos metidos en el tema, Abraham, nuevamente gracias por estar con nosotros. Hablábamos de esta inspiración que es Alfonso Cuarón y nos queda en este espacio-tiempo. Alfonso Cuarón, inspiración, mexicano, ahorita en el ojo de los Oscar por Roma, que además, no es la primera vez, tuvimos Gravity en los trabajos recientes, pero se hizo, y hago esta puntualización porque se decía, bueno, es que Gravity no fue una película mexicana, fue un director mexicano, pero de ahí en fuera, bueno, aparece y lo pongo entre comillas, viene esta revancha con Roma, tú, mexicano, y hace referencia a esta vida mexicana, que es también mucho el trabajo que tú vienes realizando. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto de Roma, los Oscar, Alfonso Cuarón en este momento? Fíjate que justamente es un fenómeno muy interesante para el cine mexicano, porque, en efecto, como comentabas, a pesar de que ya ha habido varios premios Oscar para los mexicanos, para los tres compadres, Alejandro González Iñárritu del Toro y Cuarón, en fotografía para Emanuel Ubesky y Guillermo Navarro, ya ha hecho México mucho ruido en el extranjero, en particular en la Academia de Estados Unidos, pero esta es la primera vez que estamos realmente tan cerca de que una película mexicana, que realmente fue hecha por mexicanos enteramente, haga tanto ruido a nivel mundial, que esté tan presente en el Oscar. Es realmente llamar más la atención todavía de lo que de por sí ya había para que se muestre lo que en México hay, la voz que existe en México. En particular, los directores mexicanos siempre han comentado que tienen sus raíces muy bien sembradas y que es imposible negar la mexicanidad en tus trabajos, así hagas Gravity, o así hagas la forma del agua. Siempre está ahí presente, pues esto yo creo que es la mejor muestra para ver cómo México se hace cine. Oye, y cada vez más está en la mente de los chicos, en las aspiraciones de los chicos, dedicarse al cine. ¿Qué mensaje les dirías? Porque no es complicado, perdón, es complicado más bien, por la parte de los recursos, la parte de las ideas, de las nuevas ideas, de los apoyos, etcétera. ¿Qué les dirías a los chicos que están pensando en entrar a estudiar esto, que están pensando en entrar a la escuela? ¿Qué les podrías aconsejar que te haya servido a ti, que hayas agradecido antes de entrar? Justo que el cine es un mundo maravilloso, francamente, que si alguien de los que nos están viendo su sueño es dedicarse a esto, realmente no lo suelten nunca. Alguna vez un guionista mexicano llamado Patricio Saiz, en alguna clase en la universidad me comentó que el cine es como está en la fila de las tortillas y pues por más larga que sea y estés bajo el sol, si te quedas formado, en algún momento llegas. Y lo mismo pasa con esta carrera. Si es complicada, si hay que darle muchísima atención, si hay que darle muchísimo tiempo, estudio, preparación, ver muchas películas, pero al final si realmente es lo que su voz interna les llama, llegarán. Pero no desilusionarse tampoco. Si a la primera llevas tu película y te dicen, no, esto no sirve, porque a veces ya te rompen el corazón y no vuelvas a intentarlo, ¿no? Hay que tener mucha resistencia al fracaso, muchísima y seguir aprendiendo. Y afortunadamente ahora es mucho más fácil. Cuando yo empecé, era muy difícil conseguir cámaras realmente. Y no empecé hace mucho, empecé hace como 10 años realmente. Ahora la tecnología tiene una apertura tal que nos es muy fácil acceder a equipo para filmar cosas, para grabar algo, editarlo y presentarlo. Pues yo recuerdo hace como un año, ¿no? Disculpa mi ignorancia, no recuerdo la película, pero grabada con iPhone, ¿no? Es correcto. Y esta capacidad que ya tienen ahora los teléfonos y los smartphones para incluso hacer cine. Sí. Efectivamente, la película Soso Polar fue ganadora de la mejor película en el Festival del Cine de Morelia. Y esa película justamente nos muestra eso, ¿no? Ya no necesitamos una cámara de 20 kilos enorme para hacer una película, sino basta solamente con tener ideas, ganas de contar una historia y lenguaje. Esto que menciona Elia, que es cierto, que qué bueno que lo recuerdas, esto no, para ustedes que estudiaron esto, no es como chispas. O sea, es un insulto a la carrera que hace una película con un iPhone o con otro aparato que no es una cámara de cine. Para ustedes no es esta idea. Esta idea de sustituye o complementa o aporta o qué hacen las nuevas tecnologías, ¿no? Para el cine. Porque, y perdón, insisto en este paréntesis con Roma, porque también ahora Roma, pues se podría decir Roma en los tiempos de Netflix, ¿no? Claro. También que hace que escasos cinco años lo creíamos, pues esto ni siquiera lo concebíamos, ¿no? Era el cine y bueno, ya voy a esperar un medio año a ver cuándo sale. Bueno, ahora incluso se estrena, ¿no? Con más difusión en Netflix que en cine, ¿no? Sí, claro. La tecnología nos ha llevado un par de aguas a esta industria muy peculiar en el cual ahora justo ya se plantea más que la gente vea la película en sus casas en una pantalla. Pero pensar tal vez que se pierda este ritual de ir a una sala de cine donde tienes una pantalla enorme, apagar las luces, un sonido envolvente, yo creo que difícilmente se va a perder, por más que la tecnología nos pueda llevar todas las mejores películas por ese sistema de broadcast. Y por parte de las cámaras, sí es cierto que a veces han sido más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Y solamente los muy puristas yo creo que se lo que llegan a decir, como no, si mi cámara no es este tamaño. Es muy purista. ¿Qué palabra? No es cine. Es un debate muy interesante que podemos aventarnos en nuestros programas. Sí, es un debate. Y sobre todo, Roma tuvo la oportunidad de verla, por supuesto, en cine y después en casa, en Netflix, y dices, sí está al alcance, pero no se puede comprar esta experiencia. Y perdón que yo retome, Roma, solamente querer, desde tu perspectiva, Abraham, como director, ¿qué opiniones tienes? De entrada, ¿cuál es tu apuesta? Se va a llevar, qué galardones en estos premios, Oscar, pero también, ¿qué opinas de este proceso de producción que ha sido también, o lo amas Roma o la criticas mucho, ¿no? O es muy lenta, ¿no? Otros dicen que es una belleza. O sea, ¿qué hay de estos matices en cuanto a Roma, no? ¿Qué opinas de ello? Es muy interesante el fenómeno de Roma. Particularmente lo considero como una obra de arte en un sentido cinematográfico, es decir, como si fuera un poema escrito en lenguaje cinematográfico. Y como con toda obra, pues somos susceptibles de reaccionar o de no hacerlo, tal cual. Y ambos lados son completamente válidos. Es el primer trabajo de Alfonso que busca esta voz, que busca este lenguaje, que es tan personal y que, bueno, eso se ha visto como marginando un poco a muchas partes del espectador que realmente no le ha, no ha logrado conectar con la película, mientras vemos que en festivales a nivel internacional también sigue, sigue generando siete minutos de aplausos como en el caso de Venecia, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, o sea, sin duda hay algo ahí que realmente existe muy fuerte, que sí hay algo muy interesante en la creación de esta película y que si vemos un poco cómo ha estado el escenario desde que se estrenó la película en Venecia hasta ahora, pues yo creo que francamente sí podríamos esperar por ahí mínimo el ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera, lo cual, siendo la película netamente mexicana, sería algo histórico y algo muy interesante. Sí. Y probablemente también el Oscar a Mejor Director Alfonso Cuarón, porque justo esto, la voz que él encuentra y la forma de contar esta historia de forma tan particular y que, habiendo tanta tecnología, le apuesta a algo un poco más sobrio, como una película en blanco y negro, que está contada de una forma muy lenta, tal vez, y con solamente paneos en vez de hacer mil cortes, pues es un ejercicio muy interesante, más dentro de esta industria que es Hollywood, como lo conocemos. Claro, claro. No, y si me permites, la forma de poner los elementos y de que cada quien se apropie de ellos, ya sea por el espacio-tiempo, ya sea por la música, ya sea por este contexto histórico, ¿no?, que también marca mucho ahí a una generación en nuestro país. Sin duda, el poder poner de manera tan clara estos elementos, creo que eso lo vale, pues ya estaremos viendo esta, con cuántos, con cuántos, Oscar, y seguramente va a ser una fiesta mexicana, ya lo estaremos comentando. Bueno, esto en cuanto a la muestra, a la muestra de cine en la Cineteca Nacional, usted puede meterse a la página de internet a ver esta cartelera y, por supuesto, este programa, que uno de ellos va a ser, por supuesto, Fierro Viejo de Abram. Abram, y bueno, cuéntanos en qué proyectos más te podemos encontrar, porque esto es solamente un trabajo, entiendo que viene otro del centro, pero también tú ya estás chambeando mucho y muy fuerte desde hace muchos años en este mundo del cine. Y ya les decía yo en un momento, en algún tiempo lo comentamos, no descartamos, y lo voy a decir por qué no nos descartamos en algún momento en estas muestras grandes de cine, que veamos a Abram Robert como uno de los mexicanos que estén destacados. Abram, lo tenía que decir. Muchas gracias, Eli. Esperemos que sí próximamente. Justo estoy por terminar ya la carrera en el Centro de Capacitación Cinematográfica. El ejercicio que estoy terminando es mi tesis, que se llama Muertero. Está en este momento en etapa de postproducción. Posiblemente estrenarse ya por ahí de 2020 mediados. Y he tenido la oportunidad también, últimamente dirigí una serie para TV Azteca que se llama Más allá del miedo, la cual ha sido una gran experiencia y que sigue siendo también escuela, a final de cuentas. Que se estrenó apenas, ¿no? Estrenamos recientemente hace dos semanas por Canal 7 a las nueve y media de la noche. Y la verdad es que ha sido bien recibida hasta el momento. Y pues esperemos que sigan saliendo más proyectos, ¿no? Para seguir sacando más producciones mexicanas. Que se llama Más allá del miedo. Más allá del miedo. Y sobre todo, recordate el gran compromiso que ahora tienes. Te estamos comprometiendo frente a los jóvenes que desean estudiar, que aspiran a ser alguien como tú, alguien que está estudiando y que además ya está emprendiendo un proyecto. Porque hay que decirlo, se están jugando el pellejo, vaya, están poniendo todo, todo su conocimiento, todo. Aquí somos muy cinéfilos. Nos encanta la experiencia de disfrutar el cine y qué orgullo tener jóvenes como tú que busquen quedarse en su país a estudiar, que busquen con lo que tiene en su país, pues mostrar la mejor cara de la tecnología en esta parte y mostrarnos historias que además nos encantan, ¿no? Claro que sí. Yo agradezco este tipo de espacios, la verdad, para poder mandar un poco más allá esta voz y que justamente muchos jóvenes se interesen porque nuestra industria cinematográfica nacional todavía también tiene mucho que crecer actualmente. Necesitamos recuperar mucho la fe del espectador, la confianza para ir más a la sala a ver películas mexicanas y que veamos que justamente hay calidad, ¿no? Tanto en esta parte que se llamaría cine de arte como lo que están haciendo cine autor como Cuarón, pues, y películas comerciales también. Por favor, vayamos a la sala a ver cine mexicano. Ahí lo tienen. Y ahí está el ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, darnos un respiro, ¿no? Y darle oración a la gente para que vayamos todos este fin de semana a la Cineteca Nacional. Ahí lo tiene esta cartelera. Y pues muchísimas gracias nuevamente, Abraham. Este espacio está abierto y aquí estaremos al pendiente y en comunicación. Muchísimas gracias, Elia, Brenna. Un placer estar aquí. Vamos a guardar este programa en unos años. Ya que estás por ahí en Hollywood. Ahí estaremos haciendo cosas y en unas premediaciones ahí estaremos. Muchísimas gracias, Abraham, nuevamente.